Los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios recibieron a Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, y a Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, quienes defendieron el presupuesto de sus instituciones para 2015. En el caso de Comex, el monto asciende a los 9.367 millones de colones, 18% más con respecto al 2014. El ministro lo justificó de la siguiente manera. La razón de este incremento es muy puntual, tiene que ver con los arbitrajes internacionales. Estamos iniciando varios nuevos arbitrajes, dos particularmente, y tenemos en ejecución otros tres procesos arbitrales, todos en sede CIADI, que es el Centro Internacional de Solución de Controversias, adscrito al Banco Mundial. Estos arbitrajes, esa partida, particularmente servicios jurídicos, tiene que ver con la contratación de las firmas que nos representan en la defensa del Estado en esos arbitrajes. El socialcristiano Johnny Leiva avaló la inversión en defensa de la soberanía e imagen del país. Son procesos en los cuales el país tiene que defenderse también, y que también se deben de contratar buenos profesionales o buenas firmas de abogados que sepan del tema y que son muy especializados. Por otro lado, la verdiblanca Paulina Ramírez mostró preocupación por los últimos resultados de las calificadoras de riesgo de inversión, ya que el país obtuvo nota negativa, aspecto que influye en atracción de divisas. Estamos preocupados, sobre todo, por la imagen que puede estar generándose de nuestro país a raíz del déficit fiscal y que hoy conocimos la noticia que seguramente las calificadoras de riesgo nos estarán bajando nuestra calificación. Eso para nuestra imagen y clima de inversión y para la atracción de inversión va a ser complicado y COMEX debe hacer una tarea muy importante, realizar programas y realizar algunas actividades que permitan atraer inversión. En el ente electoral, Sobrado señaló que el presupuesto asciende a los 47 mil millones de colones, con un aumento del 17% con relación al 2014. Explicó que 6.500 millones de colones obedecen a la contribución estatal a los partidos políticos tras la elección de alcaldes en febrero del 2016. Los legisladores cuestionaron el aumento en la compra de textiles, alquileres, creación de 106 plazas, las cuales Sobrado justificó e indicó que son temporales y exclusivas para la elección municipal. Asimismo, la asignación de 30 millones de colones para la creación de una red de cuido infantil para menores de dos años de las funcionarias, jefos de hogar de la institución.